Andrés Villini manifestó que las autoridades de las diferentes instituciones relacionadas con el tema analizan todo lo que tiene que ver con las estaciones de expendio de gas licuado de petróleo que han sido construidas en lugares que no se corresponden para lograr buscar una salida al problema. No es solamente industria y comercio, industria y comercio es la institución rectora del control que debe ponerse a las plantas de expendio de gas y de gasolina también, ¿por qué no? Y resulta, viene el caso que ahí están envueltos los bomberos, están envueltos los ayuntamientos, la defensa civil, hay varias instituciones, sin embargo es un proceso que se está llevando a cabo, se está realizando, pienso que en los próximos días ya se estará dando información a toda la prensa nacional, y a la población realmente cuáles fueron las medidas tomadas, pero se está trabajando en eso. El funcionario regional dijo que también hay que tomar en cuenta que no sea todo de un solo sector, argumentando que cuando las estaciones son levantadas en lugares no habitados, luego se convierte en sectores, por lo que dijo hay que tomar eso en consideración. Realmente ese es uno de los aspectos que se está considerando en el plan, porque como tú entenderás, resulta un tanto difícil que por ejemplo un empresario instala una planta de estación de expendio de combustibles en un determinado lugar, que en su momento se adquieren todos los permisos que requiere la ley, se le otorgan los permisos, se instala, y que con el transcurrir del tiempo ocurre que la población se va instalando en los entornos de la planta, ya cuando tú vienes a ver la planta está en medio de toda una población, un gran problema. El Ministerio de Industria y Comercio ordenó el pasado mes de marzo la suspensión temporal, las evaluaciones de terrenos para otorgar permisos, la instalación de nuevas plantas envasadoras de gas licuado de petróleo. La suspensión estará vigente hasta que sean revisados y actualizados los requisitos de seguridad de las estaciones. Noticias 55, Martín Genao.